Muy bienvenidos todos a un nuevo tutorial de CREATIC. El día de hoy vamos a revisar cómo ingresar a nuestra aula virtual, pero para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos al sitio web oficial de la universidad www.uv.cl. Una vez en el sitio oficial debemos pinchar sobre el botón portal académico. Se abrirá una nueva ventana en la cual tendremos varias opciones, pero nosotros debemos dirigirnos a alumnos de pregrado. Una vez acá nos exigirá ingresar nuestros datos, que sería nuestro root y nuestra clave. Si no tenemos esta información debemos acercarnos a la Secretaría de Estudio de nuestra escuela. Ellos nos podrán ayudar con esta información. Bueno, en este caso yo tengo esta información así que ingresaré de mi root y posteriormente de mi clave. Pinchamos sobre el botón Ingresar y acá tenemos dos opciones. Nosotros debemos pinchar sobre Aula virtual de pregrado. Y listo, ya nos encontramos en nuestra Aula virtual. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!